Hoy en la clase, vamos a empezar a trabajar de manera más práctica y un poco más artística, más que por guías. Revisé las guías que mandé en la clase pasada y copian de manera textual la respuesta. Así que vamos a empezar a trabajar un poco con este análisis de las fuentes más que solamente copiar y pegar. Ustedes ya están en tercero medio, por lo tanto ya podríamos hacer algo un poco más profundo. ¿Ya? Entonces, para comenzar les voy a compartir el PPT que vamos a trabajar hoy día. Vamos a trabajar hoy día con este PowerPoint. Ahí está. Ya. Entonces, ahí aparece desafíos y problemas de la democracia. Lo que vamos a hacer hoy día o el objetivo, el aprendizaje esperado, es que podamos analizar los diferentes desafíos que tiene la democracia actualmente. Para eso, vamos a ver acá, todo esto yo se los voy a enviar. La clase pasada yo subí como un resumen de la clase que hice online, la subí a los grupos de todos los terceros y la di con una actividad. Y esa actividad solo algunas personas me la enviaron por correo, pero la gran mayoría me la mandó por fotos. No tengo problemas con que la manden por fotos, chicos, siempre y cuando saquen una buena foto. Porque a veces ustedes escriben con lápiz mina y el flash de la foto hace que yo no entienda nada. Así que, por favor, tengan ojo con eso para que sea bien la revisión en el fondo y no se las tenga que volver a pedir. Entonces, vamos a comenzar y sería así. La clase pasada vimos lo que era la democracia. Y llegamos a la conclusión de que la democracia es un sistema de gobierno, el cual en poder se ejerce a través de la elección del pueblo de autogobernarse. Es decir, yo como persona adulta, ustedes todavía no, pero ya en dos años más yo creo que la mayoría ya va a estar votando, puedo elegir quién va a ser mi representante a través del sufragio o del voto. Eso se hace de manera periódica. Los senadores se buscan cada, en este caso se eligen cada ocho años y el presidente, en este caso, cada cuatro. El presidente no tiene reelección inmediata, es decir, que no puede, por ejemplo, el próximo año, en el 2022, hay elecciones nuevamente, y ahí Piñera no puede volver a lanzarse porque no tenemos reelección inmediata para el presidente, pero sí para, en este caso, senadores y ministros, o sea, y diputados, porque el ministro lo elige directamente el presidente. Vamos a ver también que en este caso, que la democracia durante muchos años ha sido considerada la mejor forma de gobierno. Algunas de las personas que están conectadas con el audio activado, ¿me puede decir por qué piensa que la democracia es, o si está a favor de que la democracia es el mejor sistema de gobierno? ¿Alguien? 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 ¿De los que estáis conectados? Oye, es complejo manejar todo al mismo tiempo. ¿Alguien ahí que tenga alguna opinión al respecto? Siento que me falta una parte de la pantalla. Veamos acá el chat. Alguien está hablando y se lo escucha abajo. Dilan, de verdad, no escucho lo que me estás diciendo. Si me lo escriben, no tengo ningún problema en leerlo. Lamentablemente no escucho lo que están diciendo el compañero que estaba acá expresando su idea. Si quiere la escribe, yo la puedo leer para poder... Yo los dejo hablar. Es el sistema, la tecnología a la que nos está impidiendo comunicarlo. ¿Ya? Entonces, suponiendo que Dilan me quería decir algo a favor, o mejor escríbamelo, así yo lo puedo leer, para muchas personas desde comienzos del siglo XIX, la democracia es el mejor. Acá la compañera Yared dice que es el mejor sistema ya que el pueblo elige a sus representantes. Maravilloso. Esa es una forma de ver lo que es la democracia. Sin embargo, vamos a tener que hay diferentes cosas en la democracia. Este no es el símbolo Illuminati, por favor. En el cual no es tan perfecta como debería serlo. Básicamente porque no todo el pueblo participa en las elecciones. La democracia como tal, participativa, se daría si todos nosotros, los mayores de edad básicamente, votáramos. Pero no todos votan. Por lo tanto, uno decide no votar y ahí un poco la democracia como que se pierde. Si todos, en un sistema utópico, en este caso como algo perfecto, tendríamos que todos, al participar, harían una mejor democracia. Vamos a ver acá. Alguien escribió. Miren, tenemos dos opciones. La primera opción es que yo les bloqueé, en este caso, la pantalla para que no puedan escribir. Y la otra es que los deje autorregularse, porque ya somos grandes, están en tercero medio. Agradezco que escribieron qué es, pero no me escribieron nada más. Para eso tienen el chat, para que lo puedan escribir y así yo lo veo de manera directa. Comprenderán que tengo la pantalla y está un poco saturada con información. Entonces, vamos a ver acá. Y déjenme que se está conectando más gente. Vamos a ver un video súper corto, no lo vamos a ver completo, sino que va a ser solo una parte. Tengo que poner las clases desde el celu. ¿Del celular? ¿Cómo se ve desde el celular? ¿Cómo se ve desde el celular? Bien. Sí, ya. Ok. Entonces. De panas. Ocupe palabras de gusto verbal. Maravilloso. Súper bien. Como de panas. La gente que está viendo eso en su casa no va a entender. Éxito. Si usted dice de panas, no todos lo van a entender. Ya. Entonces, como les decía, vamos a ver acá un extracto muy corto de un video que habla sobre los desafíos que afectan actualmente hoy a la democracia en Chile. Directamente en Chile. Entonces lo voy a poner acá un momento. Y vamos a ver aproximadamente algo muy corto. Este es un video hecho por estudiantes de Tercero Medio. Problemas y desafíos que afectan a la democracia chilena. En la democracia chilena existen diversos problemas que afectan su funcionamiento ideal. Uno de estos problemas es el pluralismo de los medios de comunicación. Que significa que cualquier persona o institución pueden entregar información verídica o no. Y esta no puede ser censurada. Debido al derecho constitucional de la libre expresión. El gran problema que se genera en estos medios de comunicación. ¿La reunión que se queda? A que pueden ser utilizados para generar calumnias, falacias o noticias paranoicas respecto a un tema. Pudiendo afectar desde la honra, psicología o prestigio de alguien hasta la tranquilidad de una nación. Otro aspecto problemático es el deber de transparencia y la probidad de los políticos. La transparencia quiere decir que se debe saber la verdad acerca de un hecho que ha ocurrido en un lugar, sus motivos y sus consecuencias. Por otro lado, la probidad es el ideal democrático en el que los funcionarios públicos deben adecuarse a los límites y deberes que establecen las leyes. Siendo imparciales y velando por el tiempo común. Ya. Primera pregunta. Acá, el joven está hablando sobre la probidad. ¿Alguien sabe lo que es la probidad? ¿O entendió lo que dijo? ¿Se ve mal? ¿Se ve mal el video? ¿Me informan acá que se está viendo mal el video? Es un video que está hecho de manera muy, muy, muy pobre. Porque es un video que es hecho por estudiantes. Se está pegando. Debe ser por el internet, básicamente, que se está pegando. Vamos a ver acá. Pero miren, yo voy a dejar todos los links de los videos que vamos a trabajar hoy día. Los vamos a dejar acá. Al final, en la última página, voy a poner los links para que ustedes puedan revisarlos después. Entonces, ahí estábamos hablando sobre dos grandes temas que pasan en la democracia chilena. Que una tiene que ver con la transparencia y otra tiene que ver con la probidad. El tema, y el tema de también el exceso de información. Ustedes, si ahora quieren, pueden, están todos muteados en este momento. Ah, debe ser su internet que se le está pegando todo tan intenso. ¿Alguien más lo ve mal? Así de mal. ¿Qué es la probidad? La probidad, chiquillos, es la transparencia en relación al cargo. Por ejemplo, si yo soy ministra, o soy senadora, o estoy a cargo de algún departamento político, o soy el presidente, tengo que tener probidad en mi cargo. Yo como persona individual, además de la transparencia que tiene que haber en toda la estructura. Ya, por lo tanto, eso, ustedes pueden acá dejar su comentario al respecto, pero la probidad, la transparencia, es uno de los temas más preocupantes que hay hoy actualmente en la democracia chilena. Vamos a tener que hay una gran cantidad de conflictos a nivel mundial con la democracia, pero la chilena perfectamente tiene, o sea, específicamente tiene conflictos con lo que es la probidad, la corrupción. ¿Sabes lo que es la corrupción? Escríbanme ahí, chiquillos, si tienen alguna idea sobre lo que es la corrupción. Vamos a tratar de que las definiciones que ustedes utilicen estén dentro de un contexto claro. Porque, claro, acá el compañero me pone, lo voy a leer tal cual, dice el gobierno de Piñera. Eso es un ejemplo, no vendría siendo la definición de lo que es corrupción. Entonces tienes que poner ahí la definición, no el ejemplo. ¿Ya? Para que se pueda entender bien. Insisto, esto lo va a ver otra gente. Entonces la idea es que todo sea lo más claro posible. Como les decía al comienzo, el tema de la comunicación. O sea, por ejemplo, ustedes pueden meterse ahora al Instagram, pueden meterse al Facebook que tienen ahora, y escribir cualquier cosa y lo hacen viral. Y eso no quiere decir que sea algo real. No quiere decir que sea algo correcto. No quiere decir que sea algo que de verdad esté pasando. Por ejemplo, usted va a poder poner ahí, no sé, en internet, que hay 5.000 casos, en este caso, del COVID-19. Y ahí toda la gente se va a alterar. Oh, hay 20.000 casos y 20.000 casos. Pero eso no quiere decir que sea real. Por lo tanto, es un gran conflicto que hay en la actualidad. Acá me ponen que es cuando un gobernante rige el país en base a sus ideas y no le importa la opinión del pueblo. O tiene un mal manejo del poder. Cuando el poder... Exactamente. Vamos a decir acá, tomando en cuenta lo que nos están comentando los chiquillos por el chat, es que la corrupción es cuando usted ocupa su poder para un beneficio propio y ese beneficio propio no es para todo el mundo. Es algo como personal. Es como, a ver, hagamos una corrupción bien básica. Supongamos que yo les mando un trabajo, cosa que va a pasar. Y algunos de ustedes me dicen, no sé, profe, yo le regalo algo. O, profe, yo le mando un chocolate. ¿Y yo lo acepto? Ahí estoy entrando en un tema de corrupción. ¿Ya? Porque en el fondo, mi poder, que es... Porque en este caso yo tengo el poder de enseñar y de evaluar, lo estoy utilizando para sacar un beneficio propio. Pero no el beneficio de ustedes. ¿Ya? Así que, súper bien, están entendiendo el tema perfecto. Les voy a dejar el link para que lo vean. Es un video de cuatro minutos. Los chicos explican todos los problemas que abarca los desafíos de la democracia actual en Chile. Y, a finalizar, les voy a explicar como una actividad que tienen que hacer y va a ser necesario que vean este video. Porque es lo más específico que hay dentro de todo lo que busqué para que fuera algo más simpático y no solamente hacerlos leer algo completo. Acá. Me dice Jan que para él es cuando se comete un acto de delincuencia hecho por parte de funcionarios de autoridades públicas. Sí, de hecho, la corrupción es un... Es un delito. La corrupción es un delito. A ver, hace ocho años atrás pasó que... A ver, esperemos. Que... Ah, habían unas boletas de un candidato que se presentó a su candidatura y tenía boletas que eran truchas, vamos a usar una palabra coloquial, en la cual él decía que había gastado más dinero del que realmente había gastado y había presentado boletas así como por cinco corbatas, siete calcetines y una cantidad de cosas que él nunca ocupó porque ya las tenía, pero la otra persona se las validó. Entonces, por ejemplo, la persona que tenía que revisar cuál era su gasto, él solamente dijo, ah, ya, ok, como eran amigos, se hizo como un enlace y le dijo ya, mira, yo voy a hacer esto, tú pagayado, yo lo arreglo por acá y en el fondo se hace un arreglo de manera escondida. Por eso la corrupción es un delito y es un mal funcionamiento de una institución o es un mal funcionamiento de un cargo que tenga algún tipo de importancia política. De hecho, la corrupción ocurre en cualquier ámbito, ¿ya? Ahora, vamos a seguir acá, los felicito por su respuesta, están súper bien. Entonces, la primera actividad que tienen que hacer es realizar una representación artística, ¿ya? Puede ser una caricatura, una sátira, una pintura, un graffiti, un collage, un meme. Pueden hacer cualquiera de esas representaciones artísticas, si a usted se le ocurre otra, la puede hacer y ahí usted claramente tiene que utilizar un lenguaje culto formal, no me va a poner así como garabato entre medio o no sé, o cosas que no se entiendan. Y lo hacen en una hoja de blog, le sacan una foto y me lo mandan ya sea por mi correo o por el Instagram, o también por el Messenger del Facebook, no hay ninguna dificultad. Tienen hasta el próximo martes, ¿qué día? Cinco. Hasta el próximo martes cinco para enviar esa primera parte de la actividad. ¿Cuál era la actividad? La actividad, repito, es hacer una representación artística, ya sea... Entero. Estoy hablando con mi hija que está ahí conversándome. Ya, entonces. Martes siete, sí. Lo que pasa es que justo se me corrió. Martes, martes... Sí, martes siete, perdón. Estaba súper, súper corría en la fecha. Es que ya de verdad no sé en qué día estoy viviendo. Pero sí, gracias por la corrección, el martes siete tienen que hacer una representación gráfica, artística, que puede ser cualquier cosa, que represente algunos de los desafíos que tiene la democracia en Chile, que vimos dos en este caso en el video. Ustedes van a ver el video después en las casas de mejor manera, porque el compañero nos decía que, en efecto, sí, efectivamente el siete. Lo pueden hacer directamente en una hoja de blog, el tamaño normal, y le sacan las fotos. Pueden ocupar cualquiera de los desafíos que están en el video que les voy a dejar. Y la idea es que sea a su manera. O sea, si usted me quiere hacer de verdad un meme, yo no tengo ningún problema. Pero tiene que estar relacionado con el tema. Primero usted enumera cuáles son los problemas en su cuaderno, y luego de eso elige el mejor y lo representa. No, no puede ser uno que ya está. Porque qué fome, Dylan. Me vaya a copiar cualquiera que ya está en internet, y no. La idea es que tú puedes ver los memes que hay en internet. Puedes tomar un ejemplo de ese meme, y hacer el tuyo propio. ¿Ya? Y ahí me lo mandan el próximo martes 7. Ahí me confundí con la fecha. Acá tenemos dos ejemplos, por ejemplo. Valga la redundancia de decir la palabra ejemplo. El primero tiene que ser sí o sí en el cuaderno. La enumeración tiene que estar en el cuaderno, chiquillo. Usted me pone actividad 1 y la fecha, en algún momento. Todo esto lo voy a revisar de manera presencial. ¿Ya? Por eso es importante que quede en su cuaderno. En el cuaderno tiene que quedar declarado todo lo que hacemos acá en clase. Porque es una clase virtual, pero sigue siendo una clase. ¿Ya? Ahí tenemos dos ejemplos. Uno, sale la corrupción, en el cual sale como un cerdo comiéndose un país. Y en la otra aparece como un collage de diferentes... Perdón. De diferentes movimientos que se han ido realizando. Ahí aparece, por ejemplo, dice medios de comunicación o medios de manipulación. Y aparece la imagen de un hombre tapándose los ojos y la boca. Ya, les voy a mostrar esto. Así que no se preocupe. En este momento no lo puedo agrandar porque ya quedó así en la presentación. Pero voy a enviar esto y lo van a poder ver. Y van a revisar las imágenes que yo puse como ejemplo. Después, vamos a tener, en este caso, que Chile tiene muchos desafíos, pero el mundo tiene muchos más. Díganme ustedes, escríbanme ahí, algún desafío que tenga el mundo en relación a la democracia. ¿Qué creen ustedes que al mundo les falta para vivir una democracia un poco más plena? Ahí aparecen unos mapas. Asumo que no los van a entender de manera correcta. Hay que explicarlos bien. Alguien me pone acá sinceridad. Sí, créeme que con eso, honestidad, claro, más conversación con el pueblo, acabar con las dictaduras. Entonces, ya, sí, exactamente. De hecho, la democracia es de origen griega. Viene de una palabra griega que se divide en dos partes. Una es demo, que significa pueblo. Y en este caso, krasia viene de kratos, que significa poder. Entonces, la democracia es el poder del pueblo. Pero no de todo el pueblo. En Grecia, sí, sí, como, exactamente como kratos, como el de los Avengers. Oye, ¿ustedes creen que las palabras vienen de la nada? ¿Ustedes creen que sus superhéroes vienen de la nada? No vienen de la nada. Vienen de diferentes orígenes. Y todo, la mayoría, viene de... Tipo, viene de... ¡Ay, dejen de escribir cosas de los Avengers! Viene de ese origen griego. Por lo tanto, vamos a ver que, en el fondo, la democracia, que es el poder del pueblo, no es perfecta, porque no todos participan. En un comienzo, en Grecia, solo participaban los hombres. No participaban las mujeres. No participaban los extranjeros. No participaban claramente los niños. Y siempre ha sido, desde el comienzo del término, la democracia ha sido un poco segregadora. ¿Ya? Pero en la actualidad, vamos a ver que los desafíos que tiene la democracia, o me costó decir esa palabra, los desafíos que tiene la democracia, en el primer mapa, se ve un mapa de la contaminación en el mundo. ¿Ya? El mundo tiene un alto índice de contaminación en base a las fábricas, las industrias, el desecho, los seres humanos, porque los seres humanos somos lo más cochino que hay en el mundo. ¿Ya? Porque votamos todo en cualquier cosa. Escríbanme ahí, por favor, quién de ustedes se lleva a su casa toda la basura que producen el día. Porque yo en el colegio los vi dos semanas y los vi botar papeles al suelo, pero mentira, todos ponen yo. Falso. Chicos, muchas personas, me incluyo, hemos botado la basura al suelo. Ahora usted puede ver, no sé, por ejemplo, en Facebook sale mucho, que aparece ahí un hombre que sale con un palo y tiene todas las mascarillas que están tiradas en el suelo. Y el tema de las mascarillas viene hace muy poco, hace menos de un mes, y ya están todas las mascarillas en el suelo. Usted pasa, yo, por ejemplo, vivo en una población y yo salgo de mi población y lo que veo son guantes en el suelo, basura tirada en el suelo, todas estas cajitas de los jugos, las botellas plásticas, en el suelo. Por lo tanto, la contaminación es uno de los peores problemas que tiene el mundo como un desafío. ¿Ya? Por lo tanto, sí, usted acá me dicen que usted se lleva en su su basura. Una compañera dice que falta conciencia ambiental. Por supuesto que sí. Es muy necesaria esa conciencia ambiental como un desafío de la democracia, porque uno de los puntos de la democracia es la defensa del medio ambiente. ¿Ya? Vamos a ver acá, sí, hay mucha flojera en relación a mantener la limpieza. Ya, vamos a ver acá el otro mapa que es el que aparece, a ver, lo puedo marcar, este mapa de acá, dice disponibilidad de agua dulce. Ustedes verán que no sé si se ve muy bien, pero les repito, no se preocupen, se los voy a mandar. Y acá aparece desde el café hacia el verde. Es como va creciendo, por lo tanto, el que está en el café es el que tiene menos, el verde es el que tiene más. Dígame, dígame, Jan, ¿qué le pasó? Escríbanmelo ahí y yo lo leo. Si lo vemos desde el café al verde, hay grandes lugares que tienen mucha agua dulce. Por ejemplo, tenemos acá, esto corresponde ¿a qué país? Profe, ah, maravilloso, me dice acá el Jan que las personas que tienen y están en el teléfono pueden pulsar la imagen dos veces y se agranda. Sería maravilloso los que están con teléfono si lo van ahí tratando de hacer. Como les decía, me perdí un poco. Acá hay grandes zonas que están con mucho verde, por ejemplo, acá tenemos Rusia, pero hay que reconocer que Rusia la mitad está congelado. Vamos a ver acá ¿qué país corresponde a este que estoy marcando? ¿Sé de que estoy marcando un país? Dígame, dígame, no quiero rayar porque después no sé cómo se borra y me va a quedar toda la presentación rayada. Este que está acá, ¿a qué país corresponde? Por aquí, por aquí, ¿alguien, alguien? Canadá, perfecto. Esto corresponde a Canadá, esto de aquí es Estados Unidos, maravilloso, y este que está aquí arriba, ¿a qué corresponde esto? Que está blanco, aquí, 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 Alaska, Groenlandia, muy bien, Salazar, esto corresponde a Groenlandia, también Sebastián, muy bien, no, ¿cómo me pone Mongolia? ¿Dónde está Mongolia todo esto? Mongolia está acá, pues, hijo. ¿Ya? Miren, no se me marca muy bien, pero, si se dan cuenta, Chile está en dos partes marcando con el agua dulce, una parte en el norte, que ya no da para Chile directamente, sino que da como hacia el Perú, y el sur de Chile. El resto de los países ya están entrando en un proceso de escasez de agua dulce, África, el que tiene más grande acá, si se dan cuenta, esto aquí corresponde, a qué sector, o a qué país se corresponde lo café que está acá en el sur de África. Sudáfrica, perfecto, ¿qué pasó en Sudáfrica hace un par de años atrás? ¿Qué había en Sudáfrica hace un par de años atrás? ¿Qué había, qué había? ¿Les gusta el fútbol? Perfecto, Paulito, el mundial. Van a ver que el mundial de fútbol fue en Sudáfrica, uno de los países que tiene una mayor escasez de agua dulce, pero para el mundial fue lo máximo, sacaron agua no sé de dónde, mostraron una cantidad de riquezas que no son las reales. Se mostró solo para el momento. Ya, por lo tanto, vamos a ver que gran cantidad, ¿cómo escribe la canción? ¿Ves que la leí pensándola y como que la canté? Tiene que ver con los desafíos que tiene la democracia en el mundo. Vamos a ver acá, chiquillos, que, por ejemplo, el otro mapa que se ve es de la emisión, es la emisión de CO2. El CO2 es lo que contamina el ambiente, si se dan cuenta las dos grandes potencias, esta que corresponde a, ¿quién es esta? Dijimos que a Estados Unidos y acá está Rusia y Asia, son los dos grandes países que generan la mayor cantidad de emisiones de CO2 per cápita, es decir, por habitante. ¿Ya? Por lo tanto, uno de los grandes desafíos que tiene la educación, disculpen, que tiene la democracia es salvar, modificar y respaldar el medio ambiente. Porque ustedes comprenderán que ninguna democracia se puede realizar si no tenemos un medio ambiente, no tenemos un territorio en el cual se pueda vivir de manera sana, por decirlo de alguna manera. Entonces, vamos a ver acá que uno de los desafíos de la democracia es, como le estábamos diciendo, la preservación y conservación del medio ambiente. en esta imagen que aparece acá, díganme qué problemas ven. ¿Qué problemas se ven? Hambruna, perfecto. ¿Qué otros problemas se ven acá? Contaminación, perfecto. ¿Qué otros problemas se ven acá? Dentro de sequía, incendios, perfecto. Incendios forestales, hambre, maravilloso, chiquillo. Efectivamente, todo esto que aparece en la imagen son problemas que hay en el mundo que se solucionan a través de una democracia efectiva. ¿Ya? Porque en el fondo, si la democracia fuera efectiva, todos trabajaríamos en pro de salvar el mundo y no de consumir el mundo. Alguien por acá sobre población, nos dé en cuál de las... Ah, claro, esta imagen de acá. donde se ve acá los edificios de manera mucho más clara. Alguien me pone coronavirus como un desafío de la democracia, pero créame que eso no tiene relación directa con la democracia, no porque no exista, sino que porque no es producido por la democracia, pero el problema es que la democracia no lo ha sabido trabajar de manera correcta, no lo ha sabido enfrentar de la mejor manera. Vamos a ver acá, chiquillos, que lo que ustedes me decían sobre los principales desafíos de la democracia en el mundo, van a estar acá primero el control de la emisión de CO2 al mundo, todos los tipos de contaminación, la ambiental, la del aire, la contaminación del agua, vamos a ver también que otro desafío de la democracia va a ser básicamente lo que tiene relación con mejorar la cobertura de la educación, la cobertura de la salud, la cobertura de la vivienda, todo eso tiene relación con la democracia, las personas que viven, por ejemplo, que todavía no tienen agua potable, la gente que no tiene baño, que no tiene alcantarillado, que no tiene luz eléctrica, toda esa gente es abandonada por la democracia, por lo tanto, la democracia para ser efectiva tiene que hacerse cargo de estos desafíos, ¿ya? Acá yo puse en paréntesis controlar el COVID-19 porque en el fondo si hubiera un mayor control, un mayor ejercicio de la democracia en el mundo, no solo acá, se podría trabajar de mejor manera, ¿ya? En el fondo vamos a ver que la gran cantidad de desastre, de catástrofe que ha dejado este virus es por una mala evaluación, una mala forma de trabajarlo, una mala forma de actuar en relación a este problema. Y ahí aparece, por ejemplo, en este caso, un pequeño video que es sobre los efectos positivos que ha tenido en este caso el coronavirus para el medio ambiente, por lo tanto, acá les voy a poner algo muy muy corto. Así amanecieron los canales en Venecia con aguas totalmente limpias y hasta con peces. Es otro de los efectos secundarios del coronavirus que deja en evidencia cuánto contamina el hombre. Sin turismo, sin balsas, sin carga y descarga, no hay contaminación. El cambio es significativo y está a la vista. El agua está prácticamente transparente y encima tiene gran cantidad de pequeños peces. Con esto nos damos cuenta que el turismo deja algunas cosas más que ganancias. Ya. Vamos a ver ahí en el corto, en el pequeño corte que le puse que la democracia, que es lo que hemos venido viendo desde la clase pasada, tiene diferentes desafíos. Esos desafíos están relacionados con muchas cosas. Con la política, con la educación, con la salud, con la vivienda y nosotros principalmente hoy día en esta clase nos estamos enfocando en el desafío en relación a la salud, en desafío en relación al cuidado del medio ambiente. Vamos a ir clase por clase trabajando un punto diferente. Vamos a ver acá que hay efectos positivos en este caso con el coronavirus porque al no estar el hombre de manera directa contaminando el mundo vuelve a su estructura general. Por lo tanto, no sé si ustedes vieron la noticia en la cual había un puma recorriendo las calles, en otro país había una bandada como de no me acuerdo de que aves que andaban en un lugar donde hace muchos años que ya no estaban. Por lo tanto, es súper importante que nos demos cuenta de que todo el actuar del hombre tiene una repercusión en la vida, en el mundo, en el ambiente. Por eso, habían dos pumas. Ah, ya, habían dos pumas entonces. Yo vi que había un puma que andaba recorriendo las calles y, y claro, la gente se asustó, obvio que se tenía que asustar porque no hago algo que uno vea todos los días, pero uno se da cuenta en ese punto que la naturaleza tiene memoria. A ver, no sé si ustedes vieron, chiquillos, hace un par de años atrás le cambiaron el cauce al río Maipo. El cauce quiere decir que le cambiaron como la forma al río. Y hubo una gran, una gran lluvia y posterior de eso hubo como una nevazón y toda el agua, todo el agua, todo el agua que llegó hizo que todo ese cambio que hicieran se destruyera, el agua pasara por donde le correspondía ir y contaminó todo el agua como de providencia. Ya, no sé si lo vieron. Eso, sí, se lo vieron. Eso tiene que ver con que la naturaleza tiene su propia, su propia historia, la naturaleza tiene su propia, su propia memoria, por lo tanto, hay que trabajar a par para que la naturaleza se mantenga y la existencia del hombre también. Eso es uno de los grandes, grandes problemas que tiene la democracia. Para eso, les voy a pedir que la segunda actividad que tienen que hacer, porque la primera es el que tiene relación con la representación artística de los desafíos de Chile. Esto tiene que ver con un meme, una pintura, un collage, un afiche, ustedes verán, que esté relacionado con el medio ambiente, el COVID-19 o coronavirus, como le quieran decir, y lo hagan, les saquen la foto y me lo envíen también hasta el mismo martes. son dos actividades y están relacionadas con dos representaciones artísticas. No es una guía extensa y tampoco es una lectura lo máxima porque, según lo que pasó en la actividad pasada, había jóvenes que tenían dificultades con el texto. Eso hace alusión a que hay una pequeña, un pequeño porcentaje que tiene dificultades para analizar. Así que voy a hacer un video aparte de esto en el cual les voy a enseñar técnicas para analizar fuentes. Y cuando ya estemos más o menos claros de cómo se hace, vamos a trabajar más estructuras más teóricas que tan artísticas. Pero en este caso serían dos actividades. Esta es la segunda. Tienen que ser una caricatura, un meme o una ficha sobre los las consecuencias en este caso del coronavirus para el medio ambiente y con una explicación del trabajo. Ahí les dejé dos ejemplos, por ejemplo, digo dos veces lo mismo, repito, como ejemplo les dejo esto que sale los, no sé si han visto los Simpsons, y ahí salen como las mujeres bailando y dice quédate en casa pero al revés. en la otra aparece una mujer hablando y aparece como una ciudad contaminada. La idea es que tenga relación con la temática del medio ambiente como una de las más grandes desafíos que tiene la democracia en relación a el mundo y les recuerdo que tiene que ser un lenguaje estándar, coloquial, sin garabatos, vamos a tratar de que sea lo mejor escrito posible, aunque yo comprendo que en el, no sé, por un meme se ocupa el que con una K, una H y una E, eso yo lo entiendo, así que no no se preocupe. El meme es necesario dibujarlo, o sea, si tú puedes por ejemplo imprimirlo y decorar, por supuesto, no hay ningún problema con eso, si lo vas, póngase ustedes que van a cortar un diario y con el diario van a empezar a trabajar, no hay ningún problema, ¿ya? y puede ser respondiendo a un compañero que se me fue hacia adelante su pregunta, puede ser sobre cualquier cosa relacionada con el medioambiente, ¿ya? Por lo tanto, si usted quiere poner algunas frases dichas por alguien, si quiere poner alguna situación dicha por alguien, la puede utilizar, no hay ningún tipo de problema. Si usted tiene la capacidad de hacerlo todo, todo digital, maravilloso, maravilloso, pero es optativo, ¿ya? Para que no obliguemos a otros compañeros a trabajar de la misma forma, porque en lo personal yo no lo podría hacer de manera digital, no tengo tanto talento. ¿Ya? También es para el próximo martes, en fotos, a mi correo, al Instagram, o acá, al Messenger del Facebook, que serían como las opciones más básicas para poder trabajar. Acá, por ejemplo, les pongo un ejemplo de afiche en el cual aparece el mundo, una parte del mundo está contaminada, está con, ahí se ven que hay fábrica, hay un humo tóxico, y en la otra parte se ve como un mundo sano. ¿Ya? ¿Profe, entonces, las dos? Sí, las dos actividades están relacionadas con representaciones artísticas, pero la única diferencia es que la primera usted tiene que poner que, enumerar cuáles son los desafíos que hay para Chile en cuanto a la democracia, en el segundo tiene que poner ahí su representación en relación a los efectos de la naturaleza que ha tenido, por ejemplo, ahora el tema del coronavirus, y explicar su trabajo. ¿Ya? La idea es que tenga una explicación y no sea como llegar y pegar un recorte y ahí está para que sea algo más específico. Y, acá un compañero me dice que elige los dos, elige el lado tóxico y el lado que está sano. Voy a preguntar solamente, ¿quién elige el lado tóxico? Escríbanme ahí quién elige el lado tóxico. ¿Alguien elige el lado tóxico a salvo, aparte del compañero que elige ambas partes? Claro. Yo creo que es más realista elegir claramente el lado sano, pero uno vive en la estructura tóxica. De hecho, si usted se va al Cerro San Cristóbal, al Cerro Huelén, Cerro Santa Lucía, se va a dar cuenta que el nivel de contaminación que hay en el aire es súper alto, entonces uno no lo ve, pero uno vive en la estructura tóxica todos los días. Entonces, vamos a terminar la clase, para eso les voy a pedir que por correo cuando me manden el trabajo, si quieren poner algún tipo de comentario relacionado con la estructura, me lo escriban ahí. Como síntesis, vamos a decir que al mundo, a Chile, le quedan muchas cosas por hacer, hay una gran cantidad de desafíos que tiene el mundo, que tiene Chile, en Chile van a estar asociados a la política y en el mundo van a estar asociados de manera principal al medio ambiente. La próxima clase vamos a trabajar, pero vamos a trabajar con otro de los desafíos que tiene el mundo y Chile también, que está asociado a la paridad de género, que está asociado a la violencia de género y vamos a trabajar en relación a casos puntuales, a casos puntuales y casos que son reales en la estructura social. Sí, voy a enviar el power y vamos a esperar su trabajo, de hecho al final del power se ven todos los links de los videos que trabajamos como de manera corta para que ustedes los puedan ver de manera más específica. ¿Cuándo va a ser la próxima clase? No lo tengo claro, lo voy a avisar por mis redes sociales, suscríbanse, denme like, siempre quise ser youtuber, así que no lo sé, pero se lo voy a avisar, les voy a avisar cuando sea la próxima clase y vamos a ver que eso, me acabo de dar cuenta de que Kratos no es de Avengers, Kronos es de Avengers, ¿cuál es? Sí, Kronos es el de Avengers, corrección a mi propia información, pero Kratos significa poder, el compañero que dijo que era el dios de la guerra, perfecto, ¿ya? Así que eso, vamos a dejar la clase hasta hoy, espero sus trabajos, lávense las manos, quédense en la casa, quédense en la casa, de verdad es importante que se queden en la casa, ¿ya? Por lo tanto, disfruten el tiempo, pero hagan sus actividades y eso sería. Los espero en la próxima clase, chiquillos, por favor, para que podamos trabajar de manera más sistematizada y cualquier cosa, yo les voy informando cuando va a ser la próxima clase, espero sus trabajos, cuídense chiquillos y chaito. Chau.